Mantener una reunión con todas las formaciones políticas en la provincia de Alicante para acercar posturas y hacer de la doble infrafinanciación una causa común. O dicho de otra manera, unir voces de diferentes partidos políticos para reivindicar el peso del territorio alicantino. Ese es el objetivo de la Cámara de Comercio de Alicante. En esto yo creo que hay que hacer el eslogan además del Totsa Unabeu, que es tanto se repite. Pues aquí lo que queremos es que todos, la comunidad valenciana reclamemos estar al nivel que tiene que estar la comunidad valenciana, que es la media nacional, que son 284 euros por habitante. La media de la comunidad valenciana está por debajo, que son 264. Tanto Valencia como Castellón a nivel individual no han salido mal morados, pero lo de Alicante es una vergüenza. Estamos en 84,5 euros por habitante empadronado, pero tenemos un dato que es todavía peor y más indignante. La población flotante de la provincia de Alicante es superior a los 970.000 habitantes que están sin empadronar, lo que nos dejaría un resultado de menos de 56 euros por habitante. Comparado con Soria, que tiene 1.104 euros, pues nos parece una auténtica vergüenza. Tras mantener conversaciones con el Partido Socialista la semana pasada, este lunes Baño se ha reunido con los diputados nacionales del Partido Popular, entre ellos el expresidente provincial César Sánchez, Macarena Montesinos y Agustín Almodóvar, y los senadores Pablo Ruz y Adela Pedrosa. Se está poniendo en riesgo con estos presupuestos los sectores productivos de la provincia de Alicante, muchos empleos, nuestro sector turístico. Si no tenemos las infraestructuras que necesita nuestra provincia, no vamos a poder ser competitivos. Si no tenemos ese corredor mediterráneo tan necesario, si no tenemos esas conexiones del puerto con el corredor mediterráneo, si no tenemos la conexión ferroviaria de Alicante y Elche con el quinto aeropuerto más importante de España. La CEF, la Cámara de Comercio e INECA mantendrán su plan de acción mientras no haya soluciones materiales que evidencien un cambio en la discriminación a Alicante. Llega el momento que tenemos que seguir presionando, yo creo que todos los ciudadanos, queremos hacerlo desde el tema empresarial, del tema de ciudadanía, la universidad, de todo el mundo, porque es una situación que se debe de intentar corregir, seguramente no en un año, pero intentar empezar ya, desde un momento que hay que empezar de cero para corregir la injusticia o la situación que se ha venido agravando a toda la provincia de Alicante. Los representantes empresariales han evidenciado los diferentes datos que argumentan su reivindicación, como son la recaudación constante en las partidas previstas para la provincia, 298,78 millones de euros en 2021, 183,65 en 2022 y ahora 160,3 en 2023.